Nosotros tenemos un bono contribución, 10 pesos la entrada, sumamente accesible, que tiene automáticamente la posibilidad de participar por sorteos de plantas, que lo hacemos alrededor de las 19.30 horas, 19.30, 20, hoy es el último día, porque hoy cerramos esta muestra. Así que, bueno, tienen la posibilidad, nos dejan su celular o su teléfono y nosotros les llamamos y sacan la planta premiada. Las 400 plantas de orquídea que vos vas a ver expuesto aquí, están divididas por categorías. Cada categoría representa un grupo de géneros o un grupo de especies, entonces se han premiado 11 categorías y lo que vos estás viendo es simplemente en la mesa de premiación cada una de las categorías con el ejemplar premiado. Cada ejemplar premiado que lleve su primer premio se hace una planilla con un puntaje donde se mide el tamaño de la flor, la textura, el color, la cantidad de flores, la presentación. O sea, hay un sinnúmero de aspectos que tiene que tener el jurado, el jurador calificado. Sí, han estudiado, se han puesto al día con respecto a estos géneros. Y, bueno, a partir de allí, las que se eligen se colocan en la mesa de premiación y entre todos los primeros premios se elige la planta campeona. También hay un premio al cultivador, el mérito al cultivo, en realidad se lo da a la persona que cultiva un ejemplar que está verdaderamente espectacular. En este caso, la planta campeona, si bien es nativa de Misiones, es de un cultivador que vive en Buenos Aires, así que, bueno, ha traído un ejemplar magnífico. También se elige novedad de la exposición. La novedad significa una rareza entre las orquídeas que nunca haya sido expuesta en ninguna de las exposiciones del argentino. Entonces, también hemos tenido la posibilidad de contar con una novedad de una excelente cultivadora de la ciudad de Paraná. Así que, bueno, a todos ellos les agradezco la posibilidad de habernos enviado sus ejemplares, porque somos muy celosos los orquidófilos de las plantas y que viajen 1.500 kilómetros, como en el caso de la gente de Mar del Plata, y uno quiere llegar y tener un premio. Pero, bueno, aquí se ve verdaderamente el cultivo y el amor por estas plantas.